¡Gracias! Inolvidable aquel día lo que sucedió Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba Lo fácil que era entregarte a mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Te amo y te no hay viva, sin medida y sin dolor Te amo como nadie en esta vida Te amo yo, te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Ha sido magia, sí, el día en que te vi Ha sido fantasía pura desde que te di El primer beso nuestro nunca olvidaré Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba Lo fácil que era entregarte a mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Te amo y te no hay viva, sin medida y sin dolor Te amo como nadie en esta vida Te amo como nadie en esta vida Te amo yo, te amo cuando callas y me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Te amo gigantesco exagerado Como te amo yo Amarte bien es lo que quiero Amarte bien Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Madre mía, me acuerdo cuando viniste aquí hace un año y me hablaste de este disco Has arrasado Carlos Baute, las cosas como son Estoy feliz, feliz, encantado Muchísimas gracias por darme un año tan maravilloso Espero que a ustedes se les replique todo lo que me ha pasado a mí Estoy encantado, muy feliz, muy contento Porque el año pasado además del disco te has casado chicos Han pasado muchas cosas Sí, sí, discos Estoy amando bien, me están amando bien Sí, es lo que tiene que ser Carlos Y nos lo has enseñado tú además Sí, no, no, lindo, lindo Por cierto, ya sabéis que nos ven a través del canal internacional Muchísimos latinoamericanos Atención argentinas Mucho cuidado En unas horas este caballero se marcha para allá Y además va a protagonizar una serie Y las va a re que te enamorar todavía más ¿Es que no puedes estar quieto? Bueno, no sé Es que me pasan cosas maravillosas Es una aventura que ya estuve haciendo recién en Argentina Y me han dicho para volver Y yo he encantado la vida Me está tratando con mucho cariño Como España Me ha tratado como mi país Venezuela Así que a todos los latinos Porque en Televisora Española Los vemos en todos lados del mundo Un besito muy grande a todos los españoles Y a todos los latinoamericanos y venezolanos Feliz año Y que sea un año maravilloso para ti Carlos Gautes Un besito que sean muy, muy, muy felices ¡Salud! Venga, los quiero Chao